Un grupo de obreros rurales realizó un acampe en un galpón de empaque de roca. Reclaman salarios atrasados. La empresa Cetone hace al menos dos años paga los salarios de los obreros permanentes en cuotas. Los trabajadores dicen estar hartos de esta situación. En primera persona relataron cómo se vive una situación como esta. ¿Qué tipo de tareas haces en esta empresa? Trastorista. ¿Hace cuánto tiempo? 16 años. ¿Vos pasaste la noche acá? Sí, toda la noche. ¿Por qué están acá hoy? Por el pago. Falta de pago, los van dando 2.000 pesos, 3.000 pesos y ya no los alcanzan para llegar al medio. A ver, ¿es de qué mes les adeudan? A mí me debían de mayo y ahora todo este mes. Y se puede tener el Aquinaldo, que viene ahora, y no le han dado nada. ¿Cómo vas haciendo para hacer funcionar la casa, para ir comprando las cosas necesarias, pagar los impuestos? No lo podés hacer funcionar, porque con lo que te dan no podés. Si vas a agarrar 2.000 pesos, o sea, compra una, deja la otra y no podés llevar a la casa. Se te junta todo por ahora. Impuestos, mercadería, cosas de los pegués para la escuela. Ya no va esto. ¿Vos qué tareas hacés en la empresa? Trabajarista. ¿Y hace cuánto trabajás? 17 años. ¿Esto siempre pasó, notas que se agudizó ahora? Hubo un tiempo que estuvo bien, pero hace 3 años que se volvió a componer, y cada vez más peor. Hasta ahora llega un momento por ahí que no sabés qué hacer y tenés que venirte acá, porque te van dando 3.000 pesos por semana, 2.000, no haces nada. O comés, o pagás las cuentas, no sabés qué hacer. ¿Cómo fue pasar la noche acá con el frío que hizo? Imaginate, imaginate el frío que hace, quemando cubiertas, quemando leña, lo que sea, arropándose para poder pasar la noche. ¿Qué dicen cuando ustedes les plantean esto de lo imposible que se hace vivir con ese pago en cuotas? Es como siempre, si no hay plata en la empresa, hay que aguantar, que lo aguanten la empresa, pero hace mucho tiempo nosotros lo venimos aguantando ya, hace varios años, a nosotros que no lo aguanten lo venimos haciendo, pero es como da oídos sordos, mejor dicho. El gobierno sabe de todo esto, por una vuelta tuvimos un problema grave, que estuvieron a punto de sacarlo por los boras, como se llama ahora, el COER. Estaban allí, habíamos obreros así como ahora, y lo querían sacar a palo, todo por reclamar el sueldo, el sueldo nuestro. Y esto es todos los meses, venir a reclamar el sueldo. ¿De dónde saca fortaleza usted para venir, pasar la noche, tener que enfrentar esta situación? ¿Qué le dijo? Pues, ¿qué le da? ¿Qué le decís? Uno, por ahí compañeros que uno lo entiende, pues tiene otra entrada de trabajo. Por ejemplo, está juntado, nos ayuda a la pareja, y por lo menos ahí uno se va sosteniendo. Pero el que tiene solamente una entrada, que es esta, por ejemplo, yo tengo una sola entrada. Si yo no llevo plata a la casa, se te junta todo. Acá hay compañeros que deben tarjeta, a todo va. A mí se me junta la boleta a la luz ahora, como dice él, los pide a la escuela, qué tenés que comer. Acá todos los días están subiendo las cosas. Y ellos te arreglan con 3.000, te quieren arreglar el sueldo. Y no da ya. O sea, estamos cansados y hace como... En los últimos dos años venimos así ya... Tres años. Tres años. Trabajamos de mes a mes, no lo dan un adelanto, no lo dan nada. Pero ellos siguen trabajando, mirá, ahí están camiones para salir. Esos camiones son para salir ya para el puerto. Pero todos los días salen tres, cuatro camiones. Y según el empresario, el patrón Cetones dice que no hay plata. Que está mal, que no tiene recursos. ¿Qué haces con 2.000? Paga acá. Si pagás cuenta, no comes. Y si comes, no pagás cuenta. Y se te va así.